Ya estamos de regreso en Revista Jalisco, le invitamos a que se comunique con nosotros 3030-5307. Y tenemos consejos de Conducef, está con nosotros su delegada aquí en Jalisco, Anestela Durán. Bienvenida y muy buen año. Gracias, también a ustedes muy buen año a C7 Jalisco, a Revista Jalisco y a todo el auditorio que nos escucha. Que es un año lleno de retos, de compromisos para todos y de mucha organización. De organización y en lo económico, sobre todo. ¿Cómo le hacemos, delegada, sobre todo con nuestras tarjetas bancarias? Bueno, yo creo que es una situación integral, no es solo de tarjetas. Yo creo que aquí hay que ser muy responsables, muy conscientes de todo lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando. Ya dejamos atrás el asunto de las festividades, los regalos, la emoción, las decoraciones. Ya esa es una etapa que debemos dejar cerrada. Hay que enfrentar entonces hoy el asunto muy real de todos los compromisos que se vienen, con haber usado mucho la tarjeta, con haber estado en las compras del buen fin. Y hagamos entonces una ruta crítica de buenos propósitos financieros. No van a adelgazar y todo eso, aparte de todas las cosas que quieren realizar este año, hagan una lista de propósitos firmes que vayan de alguna forma relacionados con sus finanzas. Y que esa es la parte número uno, una planeación financiera. Si yo ya sé cuánto gano, en qué me lo gasto, voy a revisar muy bien qué es lo que tengo en este momento. Y como mi propósito número uno es planeación mensual, por ejemplo. A lo mejor la quieren hacer bimestral o semanal, pero una planeación de todos mis gastos. ¿Cuánto percibo, incluyendo cualquier cosa de donde yo la perciba? ¿Y en qué me lo estoy gastando? Es sorprendente si la gente realmente hace una relación de dos columnas. Es decir, todo esto percibo y diario me gasto. Hagan un ejercicio y pongan cuánto se gasta el lunes, el martes, el miércoles. Salí a la tienda, a lo mejor estoy trabajando y en la hora de un receso pequeño tuve oportunidad de salir a comprar un jugo. Y a lo mejor en el jugo me compré otras cosas paralelamente a ese gasto. Esos gastos que llamamos hormiga se van acumulando, se van acumulando. Hagan una planeación, pero también hay que hacer más recomendaciones. Otro propósito sería no usar la tarjeta de crédito. Ya guárdela, escóndela. Guárdala la tarjeta de crédito porque vienen situaciones difíciles. ¿Incremento en las tasas de interés? Sí, claro, hay incremento en las tasas de interés. Sin embargo, esto va a depender mucho de nosotros de decir, es que subieron los intereses. Pues no la uso, no la uso más que lo necesario. No se vayan ahorita con la idea de que viene enero, la rebajas en todas las tiendas, por supuesto. Todo lo que no se vendió en diciembre, lo que no se vendió en todo el año. Y qué bueno, quienes tengan un dinerito de sobra guardado. Pues yo creo que el dinero a nadie nos sobra. Y pienso que sí deben de ser muy precavidos. Al ir ahorita a las tiendas a asomarse, vencer las tentaciones es otro propósito. Está nosotros muy conscientes que no debemos asumir compromisos, que no podemos gastar ni comprar. Que ahorita que decía que hagamos esa lista de nuestros ingresos, lo que estamos gastando, hay que también poner sobre la mesa los estados de cuenta de las tarjetas. Por supuesto, es como número 1.1, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que ganamos ya no nos da para pagar esa tarjeta? Porque como bola de nieve, se nos subió ese estado de cuenta y ya no podemos pagar. Estamos pagando el mínimo. Y van los intereses. ¿Se pueden hacer convenios con los bancos? Por eso que pueden hacer convenios con los bancos. Y nunca es recomendable pagar el mínimo, porque va incrementándose de manera muy considerable y nos sigue afectando de cualquier forma. Aquí lo realmente aconsejable es que sí tengan un acuerdo con el banco. Es decir, yo debo, se ve bien nada más una idea a la mente, 40 mil pesos. Y esos 40 mil pesos, de alguna forma, sí quiero pagarlos, pero banco necesito que tú me apoyes y me dejes este dinero que te adeudo en determinado plazo. Pero sí también ser muy cumplidos y responsables con los convenios que realicen, porque si no se incumplen algún mes con el convenio, se rompe también el convenio y ya no respetan tampoco. Yo creo que sí pueden ustedes hacer un convenio. Y hablando con toda la certeza y la honestidad con el banco, no puedo pagártelo en seis meses, pónmelo un año o pónmelo a 18 meses. Y claro, va a llevar otro interés. Pero cada quien debe de medir sus posibilidades de asumir las consecuencias de lo que pudieron haber gastado y no estarnos tampoco asustando de más. Sí podemos negociar con el banco. Ahora, mucho cuidado porque ahorita en la revisión, estamos viendo las personas que, como bien habíamos anticipado, estuvieron en las compras del Buen Fin, en las compras navideñas, y ahorita pues toda la gente está asustada de que les están llegando cargos no reconocidos, todos los abusos que hay con este tipo de cosas, tanto en la presencia física del plástico como también las compras que hicieron por internet. Yo creo que aquí es muy recomendable todo eso que estamos hablando ahorita. Y otra recomendación muy cierta, no usen tanto los carros. Si podemos nosotros acudir a la mejor a alguna tienda, a alguna situación que nosotros requerimos, pues vamos yéndonos a pie. A lo mejor estábamos acostumbrados a gastar el carro para cuatro cuadritas, vamos yéndonos a pie a ese tipo de eventos o de situaciones que se nos presenten. Muchos fueron muy previsorios y con su aguinaldo, pues a liquidar las tarjetas. Y las dejaron en cero, pero no las cancelaron. Luego te salen que ya tienes el seguro del carro. La anualidad, por ejemplo, que tienes que pagar con la tarjeta. Ahí es gran responsabilidad de nosotros, o qué tanta responsabilidad del banco, de no avisarte, oye, está el seguro del carro, lo quieres, no lo quieres, o en automático, para cancelar esas cosas es muy difícil. Deberíamos también de revisar el contrato. Hay situaciones, como el ejemplo en el caso de los carros, en donde los seguros ya se vienen como en automático. Acuérdense que dan muchas posibilidades de que se vayan de manera directa un mes más para que solitos se renueven en algunos casos. En otros no tiene uno que avisar. Y yo creo que aquí sí es responsabilidad totalmente nuestra. Si yo estoy al pendiente, hasta por seguridad, ya no nada más de la cuestión financiera, si están hasta propia, hasta de física a lo mejor, evitando cualquier percance, debemos estar siempre muy conscientes de que el seguro nos corresponde a nosotros. Estar vigentes, lo pagué, no lo pagué, porque si acuérdense también no pagan el seguro y no pagan la póliza, luego dicen, no, es que yo estoy asegurado, sí, pero se venció ayer, o se venció hace una semana, o se venció antier, o se venció hace un mes, qué sé yo. Todo esto tenemos que estar muy precisos en lo que estemos haciendo. Y ahorremos también combustible. Vayámonos a pie cuando podemos nosotros caminar más, que no estábamos acostumbrados. Bueno, vámonos viendo el lado positivo también de las cosas. Hacer un poco de ejercicio, agilizar también nuestros tiempos. Cuando hablo de la organización integral, obviamente estoy hablando del tema financiero, pero si lo ligamos a nuestra vida cotidiana en todos los órdenes, nos va a beneficiar. Si sabemos que a lo mejor podíamos irnos en camión durante mucho tiempo, pero queremos irnos en el carro. Hoy hay que pensar que es mejor irnos en un autotransporte público, colectivo, y dejar el carro a lo mejor una o dos veces, o tres veces por semana en casa. Hay que buscar alternativas que nos puedan también favorecer a nosotros. Y por supuesto, no tengan tantas tarjetas más que las que realmente utilicen. Y por necesidad, nada más, ¿no? Yo les he platicado en otras ocasiones que hay personas que hasta siete tarjetas tienen, y cuando me dicen los montos de su límite de crédito, digo, no es posible, doscientos, y un cincuenta, con tantas tarjetas de crédito, digo, por favor, son hasta posibles víctimas, no carguen tanta cosa. Y es recomendable, nada más tengan una o dos tarjetas. El resto cancelen. Y todo es vía telefónica también. Se puede hacer vía telefónica. Si no les cancelan, aquí está Conducer para intervenir. Acuérdense que todo esto de seguros, las tarjetas de crédito, todo esto es directamente con la institución primero, y luego con Conducer. La institución les va a decir que tiene determinados días para recibir la respuesta, aunque se están agilizando muchas cosas, y ya son más rápidos el tiempo en que la institución responde. Creo que sí es muy recomendable, también paralelamente, informar a Conducer, independientemente que ya hicieron ustedes el trámite. Sí se están agilizando un poquito más las cosas. Vayan temprano, tomen su tiempo cuando vayan a Conducer. Hay filas ahorita impresionantes para atención. Por cargos no reconocidos. Por cargos no reconocidos. ¿Qué documentos deben llevar? Deben llevar sus estados de cuenta antes de la compra, que ustedes no reconocen, y la de después de la compra. A lo mejor ustedes venían fijándose en un orden natural y todo muy disciplinado, bien planeado, pero de repente en diciembre les llegaron una serie de cargos, o ahorita en enero, este yo no lo realicé, llévense ese estado de cuenta que están recibiendo y el anterior. Y obviamente, si tienen también sus comprobantes de compra, o los vouchers firmados, llévenselos también. Casi no los guardamos. Esa es una recomendación. O ya están medios borrosos. O ya se borraron. Que los ponemos en los monederos. Sí, porque es papel térmico. Entonces yo creo que aquí, en cuanto hagamos una compra relevante, de varios miles de pesos, guardar, digo, sacarle copia, por ejemplo, y guardar su papelito. Si se llega a borrar, tenemos una copia de resguardo. O escaniela también en su computadora, también es importante. Yo creo que eso siempre va a ser necesario. Igual que los tickets de los cajeros automáticos. Yo les recomendaba, previo a las compras de noviembre y diciembre, cuando vean al cajero, antes de sustraer cualquier tipo de movimiento, váyanse precisamente a la línea que dice últimos movimientos, o consulta de saldo, para ver cuánto dinero tenían antes de ustedes retirar dinero del cajero. Retiran dinero del cajero y vuelvan a irse a últimos movimientos o su consulta de saldos para saber si estaba antes y después el dinero que precisamente ustedes retiraron. Y ojo con los cajeros, que algunos ya cambiaron su dinámica, algunos bancos, de que te dan la tarjeta y, pues, a lo mejor no hubo dinero, a lo mejor no está funcionando, y te retiras, pero después te dan el recurso. Sí, hay que esperarse tantito. Y luego también es importante, hablando ahorita de los cajeros automáticos, recordar que no vayan en la oscuridad, no vayan solos, de preferencia, o en lugares que se les parezcan sospechosos o extraños, cambien su ruta también de cajeros, no siempre vayan al mismo. No sabemos si siempre hay algunas personas o la delincuencia siempre al acecho, a ver quiénes van a determinado cajero, qué movimientos hacen, cuánto se tarda. Aunque ustedes no lo crean, siempre nos están vigilando. Delegada, un gusto como siempre. Al contrario. Y aquí les esperamos próximamente para que nos dé más consejos. Con mucho gusto, es un placer. Muy buen año a todos. Igualmente. Y por salud, igual, vayan a hacer su consulta de buro de crédito. Gracias, delegada. Y hay que ponernos al corriente para evitar los embargos. Este tema más adelante lo platicaremos con el abogado Fierro. Quédense con nosotros.